Mar 13 Producciones presenta Evento Cultura Urbana Sábado 25 de Septiembre Los mejores exponentes del rap en Moriria Artista Estelar The Wise Style Desde Querétaro Mar 13 Por invierno en mi paderno Creo que por eso nunca duermo Si me impregno con veneno Es por el sabor de tus senos Cómulame como tu cuerpo Porque el psiquiatra recomienda no enfermar Algo en común, el pecado, la vida Además, los mejores exponentes del rap en vivo Además Aquí tengo la llave Que cualquier puerta abre Son moscas volando a mi alrededor Quedándose sentir mejor Son pequeños como un ruedor Actúan con miedo de terminar siendo un perdedor Dejen cada cabrón Así que no la caigo Va directo pa'l panteón Hoy no como carne Por pagar mi producción Que se jodan esas bichis Soy solo yo mi patrón Negro Soy solo yo mi patrón Conejo que termina con tus cabalas Voy tras semente y eso que no tengo cámara Fugitivo en la calle con la Nikon me dispararán Voy a la guerra con una pluma en el armamento Tengo la musa que me dicta al lado del asiento Quiere la fama Que dice que somos puros locos Que somos puros locos Loco De siempre en la calle bien marihuana La clica de las canchas avionados Los vatos Tengo Que Todo lo que a mí me gana es tu ser Ve en tus ojos lo que ya nadie ve Sé que como tú El ritmo Con peso en exceso El movimiento Lo domino Dale mano arriba A todo el que está conmigo Digo dale mano arriba Si sabe lo que digo Son barras y pesos Que respaldan lo que vivo En esta zona El rap Lo mantenemos real Mi amigo Les voy al ejercicio Le meto más agua Y al estar Vemos uno Reiniciar Reiniciar Viajo en el tiempo Recuerdo la noche Del destierro Yo ya ni te creo Aún siento el fierro Y no soy orfeo Es algo tan feo No te lo deseo Estigmas de vida Que a veces la vida Comida rápida Y la ira Mira siempre me domina Como tú A todo mi estado Michoacano Orgulloso 100% En Michoacán Puro locochón Con buen estilo Buen flow Pa' que no sopaques Al chile Está bien cabrón Pásame la warrior Que voy a brindar Gente ciudades Con sus mejores ejemplares Raza American Bull No te lo deseo 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 No te lo deseo